¿Por qué seguimos? Habana para ti Yo pensaba en ti, pensaba en ti Yo confiaba en ti, confiaba en ti Pero no soy la tonta que Perdona todo Una mentirita por aquí Otra mentirita por allá Hizo buscar lo que mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender No eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Si no lo crees hay tu malificación Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se abrió la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras se abrió la esperanza Otra mentira mataron mi amor Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras se abrió la esperanza Con dos mentiras se abrió la esperanza Una mentira mataron mi amor Una mentira mataron mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras se fue mi ilusión Otras mentiras que abrió la esperanza Con dos mentiras se fue mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras que abrió la esperanza Con dos mentiras que abrió la esperanza Con dos mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras que abrió la esperanza Con dos mentiras que abrió la esperanza Cuatro mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras que abrió la esperanza Cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Con dos mentiras que abrió la esperanza Con dos mentiras mataron mi amor